Los que critican, pues muchas veces no tienen autoridad moral y como son muy hipócritas piensan que pueden estar viendo la viga en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, porque es una especie de enajenación. O sea, ellos son puros, aunque sean corruptísimos, pero se sienten como con licencia para robar sólo por su estrato o su clase.